Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, el día de hoy les vengo a dejar un videito y es acerca de unas pruebas caseras, bueno, son dos. Las cules son súper famosas y juran, hiperjuran que son reales y que sirven y que son súper buenas y shalala. Entonces el día de hoy les vengo a dejar un video acerca de si me funcionaron o no me funcionaron y pues bueno, ojalá les guste y es bien rapidito, así que no se lo pierdan. Bueno mis niñas, lo que necesitaremos será la pipí de nuestra mañanita y necesitamos aceite de bebé o aceite de oliva, el que tú quieras. Y lo que vamos a hacer es echarle dos gotitas de aceite, si se juntan es positivo, si no se juntan pues es negativo. Bueno, yo ya coloqué las dos gotitas separadas, ahí están y se están uniendo, se están uniendo, si se acaban de unir es que es positivo. Miren cómo corre, ¡ah! Se unió, lo que quiere decir que esta dice que es positivo. Bueno chicas, yo sé que a lo mejor es muy asqueroso y si no lo quieren hacer pues no lo hagan. Y bueno, lo que tenemos que hacer es meterlo al congelador durante 10 minutos. Y si aparece como una cosita ahí arriba como blanca es que estás embarazada, si no aparece nada es que obviamente no estás embarazada. Entonces aquí les puedo enseñar que la mía pues obviamente no tiene nada porque no la he metido al refrigerador, entonces al congelador más bien. Entonces pues bueno, eso haremos enseguida. Bueno chicas, este ha sido el resultado. Yo conozco muchas chicas que han hecho esta y les ha dado positivo y les ha funcionado súper bien. Sin embargo, yo no veo ninguna nubecita arriba. No sé si ustedes lo ven. Yo no veo ninguna nubecita. Pero para nada. Entonces al no ver nubecita significa que es negativa. A ver. No, ¿verdad que no? No vemos nada. Entonces lo que quiere decir que esta no me dio resultado. Por lo consiguiente a mí no me funcionó. Esta me dio negativo. La del aceite me dio positivo. Y la realidad es que es positivo. Así que la que funciona es la del aceite. O más bien la que me funcionó a mí fue la del aceite. Así que es la que yo les recomiendo. En fin chicas, ojalá les haya gustado este video. Si les gustó, no se les olviden suscribirse, comentar y calificar. Y compartir si pueden, ¿verdad? Y bueno chicas, nos estamos viendo en el siguiente video. Un besete. Bye, bye. Chicas, espero les haya gustado este video. Si les gustó, no se les olviden suscribirse, comentar y calificar. Y recuerden, yo soy Andrea de los Santos. En la cajita de información les dejo el link de mi Facebook. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós. Mmm, bless them.